Vio la muerte de una mujer muy conocida o muy famosa en México o en Latinoamérica. Se me vino una mujer, yo la veo como más grande de edad o mediados de edad, pero veo la muerte de una artista, una mujer muy conocida en México o Latinoamérica. Comenzamos con una noticia triste. Hace unos momentos se dio a conocer el fallecimiento de la primera actriz mexicana, María de la Concepción Lorena Villar, donde mejor conocida como Lorena Velásquez, a los 86 años de edad, nació el 15 de diciembre de 1937. Durante su carrera muy amplia participó en decenas de películas del llamado cine fantástico. De hecho, era considerada la reina de ese género cinematográfico. Trabajó con figuras como Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes, Marco Antonio Campos Viruta, Gaspar Enayne Capulina y El Santo.